¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Mis Realidades. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta chulísima cajita sorpresa con la forma de una caja de palomitas. Los materiales que he usado los podéis encontrar en la cajita de información del vídeo. Pero bueno, ya os adelanto que las palomitas no son de verdad, son de foami. ¿Os gusta? Pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar es esta latita, una latita como esta. Yo la he reciclado, tenía melocotones en almíbar que me encantan. Pero también puedes utilizar las latitas de tomate y además esto es libre, puedes utilizarla del tamaño que quieras. Y el primer paso será pintar la latita por dentro. Yo he utilizado pintura acrílica de color blanca. Para que sepas cuál es la que yo utilizo y la marca que me gusta, te voy a dejar el enlace en la cajita de información del vídeo. Y una vez que la tengamos pintada y sequita, pues aquí la podéis ver, así nos ha quedado. Y ahora vamos a forrar la latita por fuera de dos colores, de rojo y blanco. Y como veis yo he cortado estas tiras, que por el diámetro de mi latita, que tiene 31 cm, le he dado a las tiras 3,5 cm de ancho. Y he cortado 5 tiras rojas y 4 blancas. Para pegarlas voy a utilizar silicona caliente. Como podéis ver, las tiras no tienen un largo exacto, sino que cuando me ha sobrado lo he cortado y ya está. Aquí tenemos el resultado final y como podéis ver, yo he hecho que coincidan dos colores, dos colores rojos, para dibujar aquí en este espacio la carita. Y ahora para cubrir la tapa de nuestra lata, vamos a calcar la silueta de la tapa inferior en el foami, lo recortamos y lo pegaremos con silicona. Como nuestra latita no tiene una tapa, vamos a hacersela con cartón, así que vamos a calcar la silueta de lo que sería la tapa superior en este trocito de cartón. Después lo vamos a recortar y una vez que ya lo tengamos listo, lo vamos a calcar dos veces en foami de color blanco. Cuando ya lo tengamos calcado, uno de ellos lo vamos a recortar por la misma línea del dibujo. Y el otro lo vamos a recortar a un centímetro aproximadamente por el exterior de la línea del dibujo. En la pieza más grande de foami blanco vamos a echar silicona dentro del dibujo y ahí vamos a pegar el cartón. Después pegaremos los bordes plegados hacia adentro. Y para que no nos queden arrugas, vamos a hacer pequeños cortes con las tijeras. Una vez que estén pegados, vamos a pegar la pieza más pequeña de foami. Y ya tenemos la tapa superior hecha. Ahora vamos a hacer las palomitas. Para ello vamos a utilizar foami de color blanco. Y vamos a ir cortando con las tijeras un círculo pero haciéndole honditas. Como veis no nos tiene que quedar perfecto, yo lo estoy haciendo a ojo. ¿Veis? Algunas las vamos a hacer más grandes y otras más pequeñas. Ahora vamos a cocer las palomitas. Y como veis lo que hacemos es poner la palomita sobre la plancha. Esperamos unos dos segundos a que la palomita suba, a que la palomita se encoja. Entonces la quitamos, ya veréis que no quema nada. Y la vamos como a envolver en la parte inferior de un lápiz. Para darle así la forma más encogida que tienen las palomitas. Luego cuando ya las tengamos todas, con pintura acrílica de color amarilla vamos a pintar el interior y simularemos de esta manera la mantequilla. Con pintura acrílica de color marrón vamos a pintar un poquito también para hacer así como que está quemadita. Cuando ya estén secas todas, vamos a comenzar a pegarlas sobre la tapa. Primero vamos a pegar las palomitas más grandes, para que hagan como más bulto, ¿sabes? Para que después la montaña de palomitas se vea más alta. Y encima vamos a pegar las más pequeñitas. Ahora ya lo tenemos prácticamente terminado y vamos a pintar en el bote una carita kawaii. Primero vamos a dibujarla con un lápiz para poder rectificar y luego utilizando un rotulador negro, yo voy a utilizar este de la marca Posca. Vamos a repasar los ojitos, la boca y también pintaremos la lengua. Además para terminar de pintar los ojitos vamos a utilizar un rotulador blanco o también si quieres para estas partes puedes utilizar pintura acrílica blanca y negra. Además yo le voy a pintar unas pestañitas, ya tenemos la carita terminada. Para que quede más decorado voy a pintar así un circulito, un óvalo, un cuadrado, lo que queráis. Yo voy a pintar esta forma que son como dos semicírculos o parece como una nube y voy a escribir la palabra Popcorn. Como antes lo voy a pintar con un lápiz para poder rectificar y luego repasaré con un rotulador rojo. También voy a repasar los bordes. Y por último lo vamos a pegar con silicona. Ahora yo le voy a poner un cierre a la tapa, esto es opcional. Mi cierre es muy sencillo, solo consiste en una tira de foami como esta. Un extremo de esta tira va pegado por el interior de la lata y el otro extremo va pegado en la tapa. Y ya lo tenemos terminado. Por último también quiero mandar saluditos y besos a Bueno chicos, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo y si es así me encantaría que me apoyaras con tu super like. Y que me sigas en mis redes sociales, recuerda que no publico lo mismo en cada una de ellas. También me encantaría que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo. Y si es así, tú y yo nos veremos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Os quiero chiquitines! ¡Chao!